Cuando nos vieron del brazo cruza platicando la calle real Entre la gente del pueblo y la letanía de nunca acabar que si puede ser tu padre que mucho lo que ha corrido que un hombre así de sueño no es bueno para amarillo Fueron tantas cosas las que yo sentí Que tras de la reja de cara tus ojos me oyeron decir Dime que me quieres Dímelo por Dios Aunque no lo sientas aunque sea mentira Pero dímelo Dímelo bajito Te será más fácil decírmelo así Y el cariño tuyo será para mis penas Lo mismo que lluvia de mayo y abril de misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la mare mía Que se me pare en los pulso Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Yo te quiero Yo te quiero Por mi salud Por mi salud Yo te juro Que eres pa' mi lo primero Y me duele hasta la sangre De lo mucho que te quiero No se me importan tus canas Ni el de sí de los demás Lo que me importa Es que sepas Que yo te quiero de verdad Soy de tus besos Cautiva Y así escribí en mi bandera De de querer Mientras viva Compañero Mientras viva Y hasta después A la reina Sofía Le dijo una vez Su madre Cuando Primera era el gran enfado Le dijo A una reina nunca la engaña Su marido Y si la engaña No se entera Mientras viva